Un día te digo te quiero, un día te acepto mi amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba todas las cosas juntas y ahora se fue conmierro Que entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora me ha dado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, eso me lastimó Que no eres el cielo, que no eres el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando hoy, y yo me quiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa, y yo me quiero llorar querido Voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito Que lloraré en silencio, aunque no quieras, y yo Un día te digo te quiero, un día te acepto mi amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba todas las cosas juntas y ahora se fue conmierro Que entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora me ha dado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, eso me lastimó Que no eres el cielo, que no eres el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando hoy, y yo me quiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa, y yo me quiero llorar querido Voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito Internacionales, conejos, a la misma fuerza